Presiona suscribirte, luego activa la campanita, da un me gusta al video y disfrútalo. No necesita nada ya decir, ya no. La idea, amigos, es hacer esa casa, pero yo quiero que usted se comprometa frente a cámaras diciendo que ya no va a andar peleando. Quiero que mire a la cámara y le prometa a todos los que la están viendo ahí. Vamos a acercar la imagen a Ruth. Quiero que le prometa a todos los que están viendo ahí que ya no va a andar peleando. Pero digas a los de corazón y viendo ahí a la cámara. Yo ya no voy a andar peleando y ya nunca lo voy a hacer. Porque recuerde Ruth de que la vida es de llevarla bien con todas las personas. Así como la niña, ella necesitó algún favor algún día de usted, usted un día puede necesitar un favor de ella también. O sea, nosotros a veces de la persona más humilde podemos necesitar un favor. Entonces, ¿para qué andar con pleito? Ya, eso hay que eliminarlo. Y quiero que le diga a todos los suscriptores ahí de que usted está arrepentida de lo que hizo. Si es que en realidad lo está. Si no lo está, no lo diga. Yo estoy arrepentida de lo que hice por el anciano, que el anciano está inválido de las dos patas. De los dos pies. De los dos pies. Y por eso yo me arrepiento verlo hecho. Sí, porque como yo ya le mencioné, es pleito de niños, si hubiera sido solo con una niña, pero usted agredió con agua al viejito y eso ya no es perdonable. Sí. Bueno, entonces esperamos que tome medidas en lo que le estamos diciendo aquí, porque en realidad don Justiniano merece respeto, igual que usted, ¿verdad? Esperamos que todo esto cambie y que llegue a un feliz término. Recuerde que si nosotros nos portamos bien, pues las demás personas se van a portar bien con nosotros, ¿va? Y mire, hay muchas personas, yo quiero comentarle algo, hay muchas personas suscriptoras que están viendo esta pantalla que la apreciaban a usted, la querían a usted, pero después de esa acción han cambiado bastante. Después de esa acción, y yo le voy a ser sincero porque no me gusta andar mintiendo, después de esa acción que usted hizo, hay muchos suscriptores que ahora están enojados con usted por esa acción que hizo. O sea, yo no le puedo ocultar cosas, yo tengo que ser sincero y decírselo. Entonces, ahorita le ha caído mal a varios suscriptores a usted por esa acción que hizo. Entonces limpiemos esa imagen. ¿Cómo la vamos a limpiar? Portándose bien. ¿Cuál es la otra forma? Agradeciendo a las personas que han donado para hacer su casa. Porque recuerde, como le vuelvo a recalcar, 100 dólares que aporte X persona a los que está viendo, es un dinero que ya no va a usar para ellos porque lo están regalando a usted. Pero ¿cuál es la respuesta que ellos quieren? Verla feliz a usted. Pero usted viene, recibe y toda seria ni ven su felicidad. Entonces ahí es el problema. Tenemos que saber agradecer. Va. Usted tiene que mostrar su felicidad. ¿O es que no se siente feliz por todo lo que le está dando? Sí. ¿Y por qué no lo demuestra? Usted es por la pena. ¿Por qué no lo demuestra? Por la pena. ¿Pero y pena de qué? Pena de decir las cosas, decir palabras. Bueno, pero eso tiene que cambiar. Mire yo a ver si ando con pena. No hombre, yo ando frente a cámaras y yo sea donde sea, no ando con pena. Y quiero decirle algo, Ruth. Usted ha logrado por Ediciones Mendoza. ¿Por eso ha logrado usted? Porque si Ediciones Mendoza no hubiera venido aquí a visitarla o yo no hubiera dicho se le va a ayudar a Ruth, créame que no se le estuviera ayudando lo que es nada. Hay muchas personas, le cuento a don Filadelfo, que desean tener la ayuda que esta niña ha tenido. Hay muchas personas que lo desean y dicen que ellos harían hasta lo imposible para hacer todo por estar bien. Vamos a oscurecer un poco la imagen. Harían hasta lo imposible para estar bien, pero no todos tienen esa suerte que usted ha tenido en obtener esas ayudas. Entonces, Ruth, yo quiero que usted, cada vez que se le entregue algo, cada vez que se le da algo, usted demuestre esa felicidad. Porque si no lo hacen, nada estamos. ¿Promete que va a cambiar? Sí. ¿Algo más que le quiera decir a todos los suscriptores, como que la disculpen, que la perdonen por lo que hizo, que algo al respecto de ese tremendo error que se cometió ese día? Pero viendo la cámara y sea sincera, acerquemos la imagen. ¿Algo más que les quiero decir con respecto a lo que se vivió ese día? ¿Estás pidiendo el perdón? Yo pido perdón por lo que hice ese día con Don Justo y que yo fui a pelear en la casa. Bueno, esperamos que cambie y que eso nos vuelva a dar. Ahora vamos a acercar aquí a Darlene. A Darlene, vamos a ver. ¿Y usted, Darlene? Porque de una u otra forma también usted tuvo que ver eso. Si usted le hubiera dicho a Ruth, vaya Ruth, deja de pelear, vámonos, ahí se hubieran terminado las cosas también. Bien, entonces yo quiero que usted también pida disculpas a la familia Doña Gerard de aquí, que lo haga públicamente, pida perdón por lo que pasó ese día. Aunque usted recuerde que estaban en la casa de ellas y no, o sea, sea lo que haya sido que usted hiciera, ahí las culpables eran ustedes porque no estaban en casa propia y no en casa ajena. Entonces, viendo la cámara ahí, vamos a acercar la imagen a esta niña. ¿Algo que quiera decir públicamente con respecto a lo que pasó ese día? Pidiendo disculpas, pero viendo la cámara. Yo pido disculpas por lo que hice y ya nunca lo voy a volver a hacer porque sé que el anciano está válido de los dos pies. Y pido perdón por, ya no voy a ser, ya no voy a ser, ya no voy a pelear con él. Y si algún día a Ruth se le olvida esto y empieza a querer pelear, ¿qué le va a decir usted? Yo le digo que se acuerde de lo que dijimos y que ya no volvamos a pelear. Sí, porque eso es lo que queremos. Recuerde que estamos para ayudarnos y eso es lo más importante. Bueno, así que aquí tenemos la versión de estas dos niñas y vamos a finalizar aquí con don Filadelfo. Que yo creo que, pase a este otro lado aquí. Yo creo que don Filadelfo se siente un poco contento con lo que han dicho estas niñas porque yo creo que es un buen inicio para iniciar a portarse bien con la demás gente, ¿verdad? Sí, estoy muy contento porque, bueno, las niñas se han disculpado, ¿verdad? Y que los adonadores que perdonen también porque, bueno, los que fuimos a la escuela ya sabemos lo que es un niño. Y principalmente mi nieta padece de ataques y a veces esa gente se mira así como porque la niña se le echa de ver de la enfermedad que padece. Porque es mental. Entonces yo pido disculpas para ella también porque fue entre niñas y a veces nosotros los adultos no reconocemos el pleito de los niños porque hay padres que se ponen a pelear. Y yo nunca lo hice con mis hijos. Si mis hijos peleaban con otros niños, yo no tengo por qué odiarme con los padres o entre padres. Sí, porque ha habido muchos casos y ellos lo que tienen, ella brinca, la doña Gerarda, a pelear hasta con los niños, pues. Ella le vale, ella insulta niños, niñas, lo que sea, viejitos, viejitas, bueno, para ella no hay freno. Sí. Esa es la que tiene ella. Sí, pero bueno, yo estoy muy agradecido, Alex, por usted, por lo que usted. Ese día también me dijo, usted que Dundo me dejó ayudarle también, pues hasta yo me la gané. Sí, es que ella ya viene diciendo que a ella es que merece la ayuda, dice, porque dice, ese hombre tiene hijos, dice, y él es alentado de las manos, que trabaje, hombre, dice. Pero fíjese, amigo, que también le vamos a ayudar a doña Gerarda. Así que doña Gerarda, doña Gerarda, si usted está viendo este video o alguien mire este video, dígale a doña Gerarda que también le vamos a seguir ayudando, pero que también ella se porte bien, ¿verdad? Sí, es el caso, yo digo que merece un consejo también, porque mire, para ella es la destrucción también, porque es peligroso, no todos tenemos paciencia, porque yo he oído muchas sátiras para ella, ¿verdad? Que algunos dicen, ah, pero sale de noche esa puta, dicen, no, ¿y qué van a hacer con esas dúndales? Porque no mire que para el alentado hay autoridad, y ya la gente son fallados, entonces no, eso, bueno. Bueno, lo importante es que aquí usted se comprometa que va también a aconsejar a las niñas, y eso es lo importante. Sí, eso es lo importante, no, las niñas ya no vuelven a llegar allí, vamos a tratar de que ya no se junten, que anden divididas en el camino de la escuela, también ya no anden con ellas. Mira, porque la niña es hija de un señor que ese señor padeció también, él padece los negros, mira, así tiembla, mira el muchacho. La niña no es normal también, no, porque se le conoce a esa niña, se pone a llorar, solo por una cosa nada, porque la mamá le enseñaron de chiquitilla a pedir dinero a los camioneros, a toda la gente, los lunes cuando hay en la plaza aquí en San Antonio, anda a pedirle, y solo así. Como ella, la vida de ella ha sido pidiendo para el viejito, pero tiene razón, ¿verdad? Hay gente que le da comida, la gente le manda comida hecha, y así, acoperado, donde que se quebra el viejito, la gente. Bueno, entonces yo también quiero que de su parte pida disculpas por la niña, ¿verdad? Sí, yo claro. Públicamente, porque recuerde que esto le van a contar a doña Gerarda, entonces usted pida disculpas también a doña Gerarda por lo que dijo a su nieto. Bueno, nosotros le hemos aconsejado a ella, porque no mire que es parte de parientes, por todas, tiene familia bastante, entonces nosotros decimos que tenga cuidado ya también, porque, bueno, pero como el que es enfermo, días que pasa bien y días que se le chiflan. Entonces, como yo le digo, lo que yo quiero, amigo, es que usted le pida disculpas en nombre de la niña aquí públicamente también. Sí, yo pido disculpas en nombre de mi nieta, pues, que los adonadores la perdonen y la niña, vamos a tratar nosotros de seguir mejor con ella, porque nosotros queremos que, bueno, la ayuda que a la niña le ha salido, queremos que se haga, pues, que salga, pues, porque ellos lo merecen, porque mi hijo está viviendo en lo ajeno y, bueno, ya que la ayuda por usted, a él es muy agradecido y a los donantes, entonces yo les agradezco mucho, que Dios les bendiga. Entonces, los donantes, amigos, lo que quieren es que nos portemos bien. Sí, así es. Sí, así es, sí, sí, y es lo mejor, y es la mejor vida ser, bueno, que no salga lo que la gente dice, porque a veces uno es torcido, mire que le dicen que gulano es así, gulano, pero con tal, en los juzgados, en la autoridad, en la policía, lo que sea, no tenga manchada la, 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 la gente es pedazos, es uno que hablen, porque con eso no lo van a matar a uno, sí. Bueno, teníamos las palabras aquí de nuestro amigo don Filadelfo y Ruth, eh, aquí la tenemos, con esto nos vamos a despedir ya de aquí, de casa, de la familia, palabras de despedida, Ruth, para todos los donadores que están viendo este video, algo más que quiera agregar, porque ya con esto voy finalizando, viendo a la cámara. Este, gracias a todos los que, los donadores y los que donaron este, y saludos a todos. Bueno, ahí teníamos las palabras de Ruth. Amigos, con esto me despido de aquí de casa de la familia y será hasta la próxima.